El sistema de costeo variable divide los costos en fijos y variables, no importa la función a la que pertenezca. En el sistema de costeo total se muestran más utilidades por el solo hecho de producir. En cambio, en el sistema de costeo variable, las utilidades dependen más de las ventas. Las ventajas del costeo variable son numerosas, pero también tienen sus limitaciones. A continuación les mostraremos los pros y los contras. Las principales ventajas del costeo variable son Elimina fluctuaciones en los costos por efecto de los diferentes volúmenes de producción. Facilita la elaboración del presupuesto de efectivo, debido a que normalmente los costos variables implican desembolsos. Permite un mejor control de los costos fijos, ya que se pueden confrontar de un periodo a otro independiente de la producción. Es más lógico que las utilidades estén correlacionadas con las ventas y no con la producción. La presentación del estado de resultados, bajo el sistema de costeo variable, facilita a la gerencia el control de costos y la toma de decisiones, pero también se presentan algunas limitaciones. La separación de los costos en variables y fijos es una labor difícil. Si no se realiza con cuidado, genera errores en la evaluación de los inventarios y, por consiguiente, en la determinación de la utilidad. Aún no es aceptado para reportes oficiales. Reducción sustancial de los activos corrientes. El sistema de costeo variable se concentra principalmente en el margen de contribución, que es la diferencia entre las ventas y los costos de gastos variables. Este valor muestra la cantidad con la que contribuyen las ventas, a cubrir los costos fijos una vez que han sido cubiertos los costos variables. Desde el punto de vista gerencial, este concepto se ha constituido en una herramienta de gran importancia para una empresa. El margen de contribución puede expresarse de las siguientes formas. El margen de contribución unitario es el resultado de restar el precio de venta por unidad a los costes y gastos variables unitarios. El margen de contribución porcentual o índice de contribución puede hallarse de las siguientes formas. Este índice indica el porcentaje de contribución de cada producto para cubrir los costos fijos operacionales y generar utilidades. Finalmente, el margen de contribución total puede hacerse de las siguientes maneras. Veamos también un estado de resultados realizado a partir del costeo variable. El punto de equilibrio es el nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los costos y gastos totales. Es decir, donde la utilidad es cero. Por lo que respecta al estudio de la relación costo-volumen-utilidad, pretende indagar qué ocurre cuando las variables costos y volúmenes se interrelacionan y cómo afecta a la utilidad. El punto de equilibrio en unidades resulta importante porque suministra información sobre el volumen de ingresos que la empresa debe generar para mantener su estabilidad económica. Veamos cómo podemos calcularlo. El punto de equilibrio en unidades lo calculamos así. Costos y gastos fijos totales, margen de contribución unitario. Y en dinero, también lo podemos calcular, multiplicando las unidades de equilibrio por el precio de venta unitario. Además de la representación mediante fórmulas, muchos administradores recurren a representaciones gráficas para determinar más claramente estos conceptos. A la empresa no solo debe interesarle conocer los ingresos para operar en equilibrio, sino además determinar los ingresos necesarios para cubrir, además de los costos, otros requerimientos como las utilidades. El costo del capital, retorno sobre la inversión, etc. Veamos algunos de estos conceptos asociados. El margen de seguridad se define como la diferencia entre las ventas reales o planeadas y el volumen de ventas en el punto de equilibrio, y lo podemos representar de esta manera. Esta es una herramienta útil en el proceso de planeación y toma de decisiones, ya que proporciona un colchón de seguridad al indicar cuánto pueden decrecer las ventas antes de incurrir en pérdida. Es especialmente importante al analizar proyectos nuevos. El punto de cierre está dado por el nivel de actividad en donde los ingresos cubren los costos que implican salida de efectivo. Para tener en cuenta los impuestos, podemos basarnos en las siguientes fórmulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!